Cocinamos a fuego lento pierna de cordero al romero. Los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos salpimentando la pierna de cordero. Le ponemos pimienta molida, si es recién molida muchísimo mejor. Y le ponemos un poquito de sal, tanto por un lado como por el otro. Estas patatas son especiales para hornear. Son pequeñitas y no se le quitan la piel, no las pelamos. Por eso tenemos que lavarla muy bien, sobre todo la piel. Una vez que lo haya mal lavado bien, también tenemos que secarla muy bien. Cogemos los dientes de ajo, los pelamos y los lavamos. Esto vamos a hacerlo con todos los dientes de ajo. Pelamos y lavamos. Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 A la pierna de cordero le vamos a hacer unos agujeros. Con el cuchillo le hacemos un agujero y le vamos a meter unos dientes de ajo. Aproximadamente con 4 o 5 dientes de ajo está bien. Cuando ya tengamos listos todos los ingredientes, tanto la verdura como la pierna de cordero lo vamos a poner en la olla de cocción lenta. Primero vamos a poner la verdura, le vamos a salpimentar, vamos a echar pimienta recién molida y sal y la vamos a mezclar. Luego encima ponemos la pierna de cordero y bañamos con el vino blanco. encima le ponemos la pastilla de caldo desmenuzada por toda la pierna y también por las patatas y las cebollas, etc. Y lo mismo vamos a hacer con el zumo del limón. Vamos a exprimirlo y vamos a añadirlo por encima del cordero y de las verduras. Si utilizáis como yo un colador, os vais a ahorrar luego estar quitando las pepitas o los huesos del limón. Ya solo queda poner encima unas cucharadas de manteca de cerdo. Y también le ponemos la ramita de romero. Esto le va a dar un sabor increíble. Cuando ya tengamos todos los ingredientes, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 6 horas después, este es el resultado. Como veis queda muy blanco, por eso yo lo pongo todos los ingredientes, incluida la pierna de cordero, en una bandeja de horno. Y lo meto en el horno, en modo grill, hasta que se dore. Aproximadamente, depende del horno, unos 10 minutos. Ya solo queda emplatar, bañamos con su salsa que está buenísima y disfrutar de esta deliciosa pierna de cordero. Espero que os haya gustado esta receta. ¡Felices fiestas! Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.